Una aventura más, vamos a Catemaco, vamos a ver, a llevarles un reportaje, venimos también con el ingeniero Edgar Ernesto Pastián, hola, ¿cómo estás? Les voy a estar llevando que, todo lo que podamos encontrar en Catemaco, donde desayunar, nos platicaron, que hay algo, hay un lugar muy chico ahí, nos voy a llevar, ¿cuáles? Sihuapan, vamos a ir a Sihuapan, nos vamos a llevarles, como está el desayuno, y vamos al Salto de Gifantos. Pues amigos, ya casi llegamos, en esta aventura, ya vamos, ya estamos aquí, tal de, en Catemaco. Pues bueno, estamos aquí en el Salto de Gifantla, o sea, ¿qué están cocinando por acá? Bienvenido al Primito. ¿El Primito? Cuchadillas, con costillas de cerdo. Bueno, ¿tú no se les antoja esta costillita de cerdo? Y todos en leña. Nada de ahí, para que se les antoje. Bueno, pues estamos aquí en el restaurante del Primito, en el Salto de Gifantla. ¿Qué artistas han venido a visitarlo aquí, al Salto de Gifantla? Aquí ha venido Lorenzo Lama. Ajá. Costa Gloria Cebollán, el Renegado Tonejo, Alvarado, este, el Chico. ¿Y quién ha comido aquí? Aquí comieron, aquí comieron. Sí, aquí comieron. Órale. La India María. La India María. ¿También? Y el Mel Gilson. ¿Mel Gilson? Él estrenó este chocón. Órale. Sí. Ok. Ellos son los que han venido. ¿Cuánto tiempo tiene usted ya aquí en este restaurante? Aquí ya tenemos de hecho, tenemos 28 años. Ok. Sí. No, porque en aquel tiempo puse una, puse 40 costalías de que aquí lo puse, lo extendí así. Aquí comían la gente. Ok. Y luego empezamos a componer. La costilla. No. Ah, pues ya se va a chupar los dedos. Sí. Esa es la especialidad de aquí. No, acá todos los platillos, pero casi pide más la costilla. La costilla. Sí, pero que te ponga una mojarra preparadísima súper de todo. No. No, ya todas los pedidos divinos. Como dato importante, aquí se filmó Apocalipto. La cascada del salto de Llipantla, ubicada en el municipio de San Andrés Tuxa, en veracruz tiene 40 metros de ancho y 50 metros de alto la cascada se alimenta por el río grande de cátemac fíjate que mel gibson eligió la cascada del salto de yipantla como locación para la cinta apocalipto en el 2006 el nombre de salto de yipantla tiene su origen náhuatl y puede traducirse como el salto de tres chorros también fíjense que aquí cuando vengan al salto de yipantla hay lugares donde puedes comprar artesanías puedes comprar este recuerditos para la familia para poder ver y disfrutar esta cascada la cascada del salto de yipantla a punto de terminar de bajar los 244 escalones la verdad que yo creo que la bajada no hay problema el problema va a ser la subida y la verdad que los precios para que puedas venir al salto de yipantla es este económico no es caro la verdad que vale la pena venir a disfrutar disfrutar de la naturaleza aquí en el salto de yipantla después de haber bajado varios escalones y estar subiendo ya estamos aquí en esta hermosa cascada la hermosa cascada del salto de yipantla pues bueno amigos aquí está el salto de yipantla vean que hermosa cascada después de haber terminado el recorrido puedes comprarte alguna artesanía de hecho para salir de la rutina en un fin de semana de cuaxacoalcos para acá es este realmente económico no te no te sale tan caro puedes venir con tu familia y disfrutar del salto de yipantla y pues si es cierto a ver si si habían 240 escalones durante nuestro recorrido por san andrés tuxtla visitamos un lugar mágico lleno de misterio y leyendas me refiero a la laguna encantada se le conoce así por el fenómeno que cumple en la temporada de lluvia cuando llueve el nivel de agua en lugar de que suba baja y cuando hace mucho calor el nivel de agua sube entonces por eso se le conoce este lugar como la laguna encantada pero eso sí déjenme platicarles con poca o mucha agua siempre gozaremos de un hermoso espectáculo natural rodeado de selva y visto desde el cielo como un espejo de agua fíjense que también otra de las cosas que nos platicaron los lugareños es que cada primer viernes del mes es visitado por chamanes ya que es un lugar incinerado en los vientos y pues bueno nos adentramos en esta laguna y nos decidimos a irla a conocer pues bueno amigos en este recorrido que hemos andado aquí por san andrés tuxtlaverocruz llegamos nos trajeron a un lugar que se llama la laguna encantada acompáñenme vamos a conocer la laguna encantada síganme qué bonito está la verdad qué padre este vamos a conocer vean vean todo esto esto es realmente la naturaleza vale la pena venir a caminar por acá andar estudiando orando ok pues ya saben con muy poco presupuesto podemos venirnos la verdad vean esto que es realmente naturaleza te vienes a llenar los pulmones de aire puro fuera de toda contaminación de todas las enfermedades vamos síganos la laguna es realmente tranquila por eso te llama mucho la atención te llama mucho a que te metas a nadar pero realmente es la gente de aquí las personas que ven aquí nos comentan y nos recomiendan que no nos metamos a nadar yo soy el seringista lo soy el seringista lo soy seringista soy seringista ¡Gracias!